Bien, pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira, que me quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés, cuando solo somos pasajeros en este show. Muy buenas noches a todos, a todas las personas que en este instante están ahí frente al televisor. Esta es una emisión más, la quinta de Seres Libres. Son las 22.02, estoy en vivo, lo digo todas las semanas y aclaro también por qué digo que estoy en vivo. Porque yo pasé muchísimo tiempo consumiendo, muchísimo tiempo haciéndome mal, muchísimo tiempo consumiendo drogas que me alejaban de la vida. En algún momento contaré acá, en vivo, parte de esa historia, de esa muerte cotidiana que vivimos, padecemos o sufrimos los que consumimos drogas. Pero este programa es un intento cada semana y después en la semana también formando parte de la plataforma sereslibres.org de llevarte una ayuda, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Si estás en este momento consumiendo, si estás tentado o tentada de comprar Merca, Paco, Crack, Pastillas, lo que sea, este programa está mostrándote o está intentando demostrar que se puede vivir de otra manera, que en realidad se puede vivir. Quiero agradecer a la inmensa cantidad de personas que nos escriben. Es impresionante. Sabíamos que es un momento muy difícil para el país, para el mundo y que el consumo no solo no ha bajado, sino que ha crecido, se ha disparado a niveles estratosféricos. La gente necesita ayuda. La gente está desesperada, muchísima gente. La que está inmersa en el consumo necesita ayuda. Son miles y miles de mensajes. Y quiero agradecerte porque es gracias a vos que el programa tiene sentido. Si no hay alguien del otro lado, esto sería un monólogo aburridísimo. Y en general los que están del otro lado son personas o que están consumiendo o que tienen familiares, y hoy lo vamos a ver en el programa, familiares que consumen, que pudieron salir, y también, lamentablemente, familiares que han fallecido, se han suicidado a causa y por culpa de las drogas. La primera parte del programa, ustedes ya, para aquellos que vieron el programa, la conocen. Yo hablo con una persona públicamente o socialmente conocida. Actores, músicos, pintores, políticos, habrá también. Y la segunda parte también hablo con gente que no es conocida. Y de todo nivel social y económico. Gente que tiene dinero, gente que no lo tiene. En esta primera parte de este programa de hoy, este lunes, primero de marzo, siendo la A2204, quiero hablar del entrevistado, de quien se sentó frente a mí para compartir una charla hablando de la oscuridad y de la luz, de un viaje entre la oscuridad y la luz. Es Hernán el Loco Montenegro, un jugador de básquet inmenso, maravilloso, sin ningún lugar a dudas, uno de los jugadores de básquet más importantes de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Por su talento, y creo que en ese sentido, y él después va a hablar, en algún momento de la charla, hablará de Maradona, de una especie de Maradona del básquet. Y no solo por su talento, sino también por sus agallas, por no tener cassette, por ir en contra de un montón de cosas de este sistema, que en cualquiera de sus expresiones, me refiero al sistema, trata de encasillar y hasta esclavizar a los seres. El Loco Hernán Montenegro es una persona libre, un pensador libre, con quien tuve el placer de tener una larga charla hablando de drogas, de recuperación, pero principalmente de la vida. Vamos a la primera parte con Hernán el Loco Montenegro. Yo era una familia típica, media trabajadora, y vivíamos en la CGT de Maya Blanca. Mi padre era sindicalista, bueno, peronista, y cayó el gobierno militar. Y una noche nos dejaron en pelotas, literal, entraron los milicos. Me acuerdo que mi hermana tenía seis años, tenía nueve. Papá tuvo que, obviamente, desaparecer en ese momento. Y hasta ahí yo, como decía la canción, yo era un hombre bueno, vamos a ponerlo así. Era un chico normal, a ver. Relato esto porque tiene que ver con la oscuridad. Y yo hasta ahí vivía en un mundo que es el mundo que debe vivir cualquier niño. Que es el de la tranquilidad, del juego. Y ese golpe, ese sacudón de ver desde la esquina enfrente, cómo se llenan los camiones con tu cama, tu juguete, tu ropa. Ahí entendí lo que es la oscuridad. Cuando sos niño, te crees que la culpa es tuya de todo lo que te está sucediendo. Y yo comencé ya de niño a ver cuál podía ser la posibilidad de mi venganza. Con esa gente que no conocía, que más allá de que eran militares o no, porque te puede pasar lo mismo cuando te entran cinco chorros y te cagan la vida también. ¿No? La única forma de que yo pueda tener voz y voto alguna vez en mi vida y que mi historia se escuche, es a través del deporte. Y aparte, es la opción más sana. La otra era quedarme en el barrio, ir de caño y quizás hoy no estaría acá. Pero ¿dónde aparece el consumo en voz? Yo voy a jugar un torneo mundial juvenil de jugadores hasta 20 años. Yo fui con 16. Me pongo en evidencia, me vienen a buscar el Barcelona, bueno, el equipo es importante. Con la posibilidad de nacionalizarme. La ciudadanía no sale, se retrasa y empezó el Ibagué. Bares, Soledad. ¿16? Sí. Bares, Soledad, mucha música, mucho rock and roll. Zaragoza es una ciudad de mucho culto musical. Sí, sí. Mucha noche de ese estilo. Y no había control. No había papá, no había mamá. Y ahí empezaron las primeras experiencias mías. Más que nada, me acuerdo que fue una época muy dura de heroína en aquella época. Eso del destape, o sea, el arranque. Agarré esa parte, el 83, imagínate. La salida del franquismo. Claro, del franquismo. Gobierno de Suárez, transición. Primer gobierno de Felipe González. ¿Pero qué pasó? Como pasa siempre después de una represión tan grande. No, claro. No empezaste no tomando un porro, me entendés, tomando una raya de merca. No, no, no. Heroína. Pero, o sea, yo no, no, aclaro. No empecé con heroína. ¿Pero con qué arrancás? Con cocaína. ¿Alcohol? Alcohol después, yo no tomaba. ¿Primero cocaína? Claro, y ahí me hago cruzado. Una te lleva a la otra y tenés el enganche doble famoso. O sea, yo era un animalito, era un salvaje que estaba buscando algo que me llevara a otro lugar. Sí. Y desgraciadamente encontré en la cocaína el peor de los viajes, ¿no? Probé después todo, pastillas, esta, así, lo que se te ocurra. Pero no me agarró nunca nada. Me daban porros, jachís. Yo, sacame esta porquería de acá. Yo no quiero dormir. Yo quiero volar. ¿Qué me quiero dormir? De hecho, yo no fumo ni porro hoy día, ¿me entendés? Si fumé porro en mi vida cuatro o cinco veces, ¿me entendés? Fue mucho, mirá lo que te digo. Yo después me vuelvo a los dos años de España, a la Argentina, ya alcohólico. Ah. Ahí empieza el quilombo, alcoholismo. Que obviamente te pensás que no, pero está. Sí. Viste, sos joven, el cuerpo te da, hace deporte todos los días, ¿me entendés? O sea, y rendías vos a primer, primer nivel. Sí, porque era un animal físicamente, porque era jovencito, pero, ¿me entendés? Y el alcoholismo era como que yo lo tenía, creía yo que lo tenía oculto. Estaba ahí flotando, ¿me entendés? Estaba ahí continuamente. Y en el 93, sí, ese fue el año full. Ahí sí consumía, te diría, casi todos los días. Ese fue un año, un rush. Acá. En la Argentina. Parte en la Argentina, parte después en Venezuela, que es donde me viene, que hablábamos un poco hoy fuera de cámara, que me pasa que doy positivo después de un partido, venía hasta las tetas mal, pero también creo que en el fondo venía pidiendo un límite. Yo sabía que el doping me iba a caer en cualquier momento. Claro, digo, consumiendo, sabés que el doping... Olvídate, aparte yo en esa época consumía 5 o 7 gramos, ¿me entendés? O sea, me las pegaba mal. Y pasó lo que te iba a pasar, doy el doping positivo, que ahí viene la anécdota con Diego. ¿Qué es? La anécdota con Diego que hablábamos, yo doy el positivo, me mandan... Yo jugaba en Isla Margarita, doy el positivo, me avisan, me dicen, mirá, hay un positivo, te digo positivo, tenés la posibilidad de la antiprueba. En Caracas, le digo, olvídate, mirá, para el tiempo a Caracas, yo ya sé qué tío te lo voy a ver. Vamos a trabar una máquina, ya traigo una máquina, bueno, vamos a trabar dos, vamos a hacerle el precio. Claro, nos perdamos el tiempo. Y me acuerdo que faltaban, no sé, dos días para volverme y un amigo en común que teníamos con Diego, me llama al hotel, me dice, escuchá, loco, estoy con Diego. Y yo digo, mierda, primero dije, qué rápido corren la noticia, ¿no? Y era él, y me dice, mirá, loco, vas a venir, te van a ir a buscar al aeropuerto, te van a sacar por atrás, y te vas a venir a casa, seguro le da a vano. Bueno, Diego, obvio, gracias, ¿qué vas a decir? No, dice, pues no te quiero que te traten mal los periodistas, yo le digo, mirá, Diego, a ver, la noticia ya está, tampoco que mate a nadie, me da lo mismo. Pero bueno, cuestión, sucede lo que estoy contando, ¿no? Me vienen a buscar, y seguro le da a vano. Y ahí fue la segunda vez, porque yo a Diego lo había conocido en el 83, justamente en España, en Barcelona, que era la época, el primer año de él, de Barcelona. Sí. Y ahí tuvimos el primer, digamos, approach a nivel humano, ¿me entendés? Es muy loco porque quien escucha dirá, uh, este que tengo amarraduras se reventaron. No, vos sos unos pocos, recién le decía uno de los chicos, vos sos unos pocos, si estuvo con él no se reventó. Yo nunca conozco. No, tampoco, bueno, ahí está en ese modo, dale. Hagamos la lista. Sería importante también, ¿no? O sea, que uno se hace cargo de todo. Y aparte por él. También, claro. Porque la gente cree que el flaco, a ver, fue forever, nadie fue forever, ¿me entendés? Y es bueno aclararlo, ¿viste? Porque el morbo popular le encanta este tipo de historias. Eras consciente de esa condena social muy careta también, ¿no? De esta sociedad bien careta, de mucho consumen, bien escondido, muchos consumen otras cosas, y consumen mierda emocional, mierda mediática. Pero señalan, mirá lo que hizo Hernán, mirá lo que hizo. ¿Te dolía algo? Se rumoreaba de que yo, me entendés, me drogaba. En Argentina, y en una ciudad como Valladolid. No, me imagino, claro. Facha contra. Pelota, amiga del dedito, ¿no? Y mi hermana era más chiquita, obviamente, y yo sabía que ella iba a la escuela y la pasaba mal. Y un día me enteré, que era así, porque la vi llorando, y dije, voy a hacer una cosa. Primero que lo tengo que hacer por mí, y después lo tengo que hacer por ella y por mi familia. Hice una nota, me acuerdo, en el diario local, y conté la verdad. Dije, sí, sáquense la duda, sí. Me drogué. Hoy no me estoy drogando, pero la verdad, en ese momento, no me drogaba, pero me drogué. Y fue lo mejor que hice, porque matás el morbo rápido. Si lo dejás largo, ya que pasa, no sé si te pasó, la sospecha es terrible. Entonces yo aprendí algo, ¿sabés qué, Gastón? Decí la verdad y se determina. ¿Sabés cuánto dura? 24 horas del morbo. ¿Cuál es el estado más desesperante al que lleva ese consumo? ¿Cómo se representa en vos? Sí. En depresión, primero, obvio. En depresión. Yo aparte ahí me empecé a dar cuenta que aparte soy depresivo. O sea, yo estoy completo, tengo pan, manteca y usé leche. No le ríe ninguna, ¿qué quiere que te diga? O sea, completito. Entonces ya tenés un montón de frentes que, todas las mañanas, tenés que decir, bueno, a ver, hoy con qué salgo, ¿viste? En un punto. ¿Sabés qué me ayudó a salir? La vergüenza. ¿Vergüenza? Sí, la vergüenza. Y vos sabés que, lo hablo siempre con gente como vos, como yo, que somos cruzados, con gente que es del palo. Tengo claro, me dañé, que esto lo haces por vos, no por los demás. Está todo bien con eso. Pero a mí me produjo mucha vergüenza. ¿Qué era lo que, en qué se representaba? O sea, yo nunca me drogué en mi casa, siempre desaparecía, hotel, dos días, tres días, retornaba. Pero tus hijos no son boludos. A ver, y tu mujer menos, o tu compañera menos. Y era volver a remarla. Porque esa era la lucha interior. Ver a tus hijos, mirarlos, ver que te ven de reojo, obviamente tu relación de pareja se va al carajo, el ambiente que vas creando de vida es espantoso. ¿Por qué? Porque sos tóxico y nocivo. Y a mí eso me hizo un día, clac, me acuerdo como si fuera ahora, y tenía un amigo que tenía un campo y le dije, loco, que sabía que yo estaba como el culo, le digo, man, dos caminos. Bueno, me ayudás, sí, te llevo al campo, necesito salirme. O me la pongo toda, o empiezo a respirar. Me acuerdo como si fuera ahora y compré 100 gramos, no me olvido nunca. Me llevé la bolsa, sí, 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 te juro. A matar, a morir. Matar o morir, papá. Si no, ¿qué estamos jugando? Sí. Estoy alargando una agonía, y en esa agonía transporto lo mejor de mi vida, que son mis hijos. Claro, cargándote, sí, sí. ¿Entendés? De última, enterraros, ya está, se murió. Sí, sí, sí. Se murió papá, ya está. ¿Entendés? Es así. Sí. Me acuerdo que puse la bolsa de 100 gramos ahí, me llevé la ropa de entrenamiento, y le metí un día y dije, o vos, o yo, ¿entendés? O me la pongo con vos, ¿me entendés? Y nos vamos juntos de acá, o te vas a quedar ahí y un día terminás en algún inodoro. Y empecé a entrenar, que era lo único que sabía hacer. O sea, busqué recurso más genuino para mi persona, que era levantarme a la mañana y salir a correr. Solo. Solo. No, yo me quedé solo, dije, no, 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 hasta involucrar a nadie. Sí, sí, solo. Ella y yo. La historia. Y empecé a correr, y cuando me sentía con ganas de tomar, salía a correr, y había días que corría hasta tres veces por día. Y hacía hasta que me empecé a encontrar, en alguna medida, con el niño que había perdido. Y ahí me di cuenta de que gran parte del quilombo, ¿dónde estaba? En ese famoso día donde los milicos nos cayeron, y es que es como hablábamos hoy, yo venía viviendo en la luz y me hicieron ingresar en un estado de oscuridad absoluto. Y esto no es víctima, ¿eh? No, no, no. Por favor, que se entienda. Pero esa es la realidad. Y ahí me empecé a darme cuenta de que tenía un solo camino que lo había podido encontrar, que había una posibilidad de luz, y ahí fue donde empecé a limpiarme. Son las 22 y 17. Como dije, estoy en vivo, en Crónica. Gracias, Crónica, por este inmenso espacio. Pero lo valoro enormemente. Hay mucha gente que está valorando esta oportunidad. De hablar de algo que no se tocaba en los medios de comunicación. Y si se tocaba era desde el amarillismo, desde el sensacionalismo, desde mostrar al niño fumando Paco, picándose, inyectándose algo, o tomando merca. Esta oportunidad de mostrar que hay un camino por fuera del consumo. Recién lo escuchaba una vez más y lo veía, lo loco, Hernán Montenegro, valiosísimo, jugador de básquet, pero por sobre todas las cosas, valiosísima persona, con un corazón enorme, con una inteligencia superior, que hoy está vivo, libre, está trabajando en Masterchef, para el gran público, o quizá hoy empieza a ser alguien más conocido. Pero aquellos que seguimos su carrera y sus dichos también, y lo que piensa, era alguien valiosísimo desde siempre. Lo escuchaba una vez más y pensaba, cuánto huevo, cuántos ovarios, Fabiana Cantilo, cuántos ovarios, Andrés Rincón, cuántos huevos, el mono, de Capanga. Cuántos huevos tienen también las personas desconocidas, por lo menos popularmente, la persona anónima que en el día a día trabaja, lucha, crece en la libertad, en la limpieza, en la luz. Qué difícil que es porque todos sabemos, todas saben también, que es un enemigo, como ya van a escuchar en unos minutos lo que dice el loco Montenegro, Nos enfrentamos a un enemigo silencioso, al diablo, al demonio, al infierno, como han dicho casi todas las personas a las que les consulté, qué era la adicción, qué era la cocaína, el Paco, la pasta base. Lo digo todas las semanas y todas las semanas me vuelve a conmover. Si estás ahora, en este preciso instante en tu casa, estás tomando merca, estás fumando Paco, estás empezando a emborracharte como todas las noches, Date una oportunidad. Hay un montón de teléfonos, de direcciones que aparecen ahí abajo en la pantalla. Si no podés ver, te lo digo. Entrá en Narcóticos Anónimos, na.org.ar. Llama al 141, que es Cedronar. Si sos alcohólico, entra en www.2aa.org.ar. Date una oportunidad de vivir. Empezá a cambiar tu vida. No es fácil, claro que no es fácil. Mucho más difícil es vivir consumiendo. Mucho más difícil es ir destrozando tu vida diariamente y destrozando la vida de toda la gente que tenés alrededor. El consumo tarde o temprano trae tragedia y vos merecés una mejor vida. La podés tener, esa mejor vida. Podés ser libre en una sociedad que te invita casi siempre a esclavizarte de alguna manera. Y estamos bastante hartos de la esclavitud. Del otro lado de la esclavitud está la libertad. Pensá diariamente qué es lo que elegís. Vamos a entrar en la segunda parte de la charla con Hernán, en Loco Montenegro, donde va a dejar de hablar de esa primera etapa de su vida que tenía que ver con la oscuridad. Y gracias a Dios, gracias a su fuerza, gracias a su trabajo y gracias también a su familia, que puede hoy estar contándonos esto que tiene que ver con la recuperación, con la luz, con la vida. Vamos a la segunda parte de la charla con Hernán, en Loco Montenegro. ¿Qué es la cocaína? La cocaína es un... el asesino lento. Es el asesino lento. Te vas de a poco, una raya, dos rayas, un gramo, dos gramos, siete gramos, se va la vida. Y el engaño más grande, porque es todo un engaño. ¿Qué te empieza a traer, Loco, la recuperación? Mejorar tus relaciones en primer lugar. Fundamental, como dije, con la familia, con lo laboral, porque todo eso va llevándote a que laboralmente... Primero que saben todo, que te contratas, sabe que estás comprando una bomba. O sea, explotar en cualquier momento. Por lo cual ya el trabajo se achica. Las relaciones de familia, porque a vos te sufren, no te sufren solo tu mujer y tus hijos. Te sufren tu madre, tu padre, si los tenés en vida, tu hermano, tus amigos. Llega un momento que aísla. Eso es lo peor entre tantas cosas malas. Me importan las personas que realmente me quieren. El resto, viste, me da lo mismo. Porque yo la mirada externa la maté. Tuve que matarla obligadamente el chico. Cuando vos crecés con ese mandato. El primer mandato te lo impusieron el día que te sacaron de tu casa. Es decir, yo soy dueño de tu vida. Terrible. Terrible. Vos tenés que ser. El vos no podés. Y toda la sarta de mandatos, que son las que te liquidan, ¿me entiendes? En el paso del tiempo. Te habrá sucedido. Che, qué bien que actuás. Dale, Gastón, para acá. Che, ¿por qué no haces Shakespeare? ¿Por qué no me está hecha las pelotas? Lo que estoy haciendo yo lo amo. Yo no te pregunto a vos qué carajo haces con tu vida. Dónde laburás. Si está bien lo que ganás. Pero viste que cuando encima somos públicos, todo el mundo cree que son dueños de nuestra vida. Sí, claro. Y los opinólogos, más en este país, campeones del mundo en la opinología. Tenemos para vender, ¿no? Y hacer luces de leche. Siempre digo, opinólogo y boludo tendríamos que exportar. Cuando vos nacés, sos bebé, te meten un pañal en el culo y un día te querés parar. Y te empezás a agarrar de acá y te caes. Y lloras. ¿Y qué haces de vuelta? Te vuelves a agarrar. Tenés 25 millones de fracasos hasta que caminás. Mejor ejemplo de fracaso no hay. No. Y todos caminamos. Mal o bien caminamos. Digo, y esto no me parece, me entendí que ni a Harvard, ni a Oxford, ni a la Sorbona, ni a Salamanca para aprenderlo. Es simplemente observar. Pero para tener la observación correcta, tenés que tener respeto por el otro. Empezando primero por el niño, que puede ser tu hijo. Porque en el niño ese también estás vos. El éxito está en el intento. O sea, cualquier persona, todo lo que estamos acá, la gente está en todos lados. La persona que está intentando algo, no es un fracasado ni está fracasando. El resultado final, de repente no te puede apetecer a vos. Sí, claro. A ver. Pero si a él le queda cómodo. Y después, porque hay una realidad. Mirá, Churchill decía siempre, creo, mango más, mango menos, no me hace el poeta acá. Decía que el éxito era fracasar y fracasar sin perder el entusiasmo. Sí. Churchill. Conocía un poquito, ¿no? Y yo digo lo mismo. La persona, cuanto más fracaso, la gente que más fracasos tiene es la gente más exitosa. ¿Por qué? Porque si vos fracasaste 40 veces en tu vida, tuviste 40 intentos. Claro. Cuando la mayoría tiene uno solo y como el culo. Exacto. Claro. Amo el fracaso. Dejen de joder con el éxito. Palabra terrible, si las hay. Eso es como la boludez de algún pelotudo trasnochado que inventó la palabra felicidad. Bueno, claro. No se hace nada. Huele nada en el diccionario. Te la cambio por otra. Hablando de nocividad y todo eso. Bienestar. Estar bien. Si vos a la gente le explicás de chiquito, si vos a un niño le explicás que lo... Claramente. ¿No? Que tenés que estar bien. El otro, espejito de color, igual que el éxito. ¿Qué es la libertad para vos? La libertad se ejerce, no se pide. Pero para ser libre tenés que tener rebeldía también. O sea, ante los momentos difíciles lo que te saca adelante es la rebeldía. Yo quiero vivir mi vida a mi forma. Porque por otro lado me di cuenta de una cosa. Venís solo, te vas solo. En el medio está lo más interesante. La vida. La tuya. La del cual te vas a tener que abrazar y te vas a cagar a trompada con vos mismo y te vas a dar cabezazo contra la pared porque vas a ser vos siempre. Más allá de los otros. Que sí son importantes algunos, en cierta medida. Pero el resto de la mayoría no te sirven para nada. No te van a aportar absolutamente nada. ¿Qué te pasa con ese pibe? En la vida que puedo trato de ayudar. Muchas veces no necesariamente con un plato de comida solamente. Trato de ayudar desde el afecto y el cariño. De mirarlo a los ojos y decirle, yo sé que nadie te está mirando. Nadie te está viendo. Yo sí. Y poder charlar, intercambiar con esa criatura. Y ver si se le puede ayudar de alguna forma. Pero es muy difícil si es un país al cual no le importa nada a nadie en este momento. Hace años que no le importa nada a nadie con todos estos temas. Entonces después los ves deambulando que son esos fantasmitas, por ejemplo, los chiquitos del Paco. Yo los veo mucho en retiro. Vos sabés. Conocés lejos el tema. Los veo en retiro y decís, te mata. A mí te liquida. Porque aparte, yo en mi caso, te sentís impotente. Porque te dan ganas de agarrarlos a todos juntos y llevarlos a un lugar mejor. ¿Lloraste mucho? Todos los días lloro. ¿Y por qué lloras? Por lo general, por estas cosas que estamos hablando. Por los dolores míos, los dolores ajenos. ¿Por qué no me chupo un huevo todo? ¿Me entiendes? Pues, te juro que todos los días lloro. Me hace bien aparte. Yo creo que lo más sano que una persona puede pasar es llorar. En forma natural, ante distintos eventos, cuando veo alguna cosa. Una escena, una película. Porque me doy cuenta que sigo vivo. Que trate de buscar, hasta en ese momento ahora, te estás tomando y estás allá arriba, tratá de encontrar en algún nivel, de ese nivel, que en un punto estás lleno de mentira. Sí. Tratá de encontrar alguna verdad. Una verdad que te mueva, que te traiga de vuelta, si podés. Que te traiga de vuelta. Agarrá el bajón para bien. Cuando agarrás la bajada, tratá que sea lo más profundo que puedas. Porque creo que es el único lugar donde podemos salir, que es desde el fondo. Cuando uno viene en esos lugares, viene viajando por esos sitios, volando por esos lugares, creo que lo único que te saca es el dolor. Pero el dolor de verdad. El de darte cuenta que te estás comiendo la alfombra. Bueno, eso que dijiste, quiero eso, algo más, ¿no? Tiene que ver con el pasado, pero... Todo el día. ¿Qué es el bajón? ¿Cómo podés explicar el bajón de la merca, por ejemplo? El bajón yo lo tomé, es muy loco lo que te voy a decir. Viste que te dije que yo no fumo marihuana. La mayoría, ¿qué hace? Fuma para bajar. Y a mí me ofrecían siempre, ¿me entendés? Loco, fuma para bajar. Y yo dije, mira, no, no. ¿Te gusta la mierda? Comete el pan. Yo me banqué, nunca tomé ni una pasta para bajar. Igual, en mi vida. Juro por Dios que no, ¿eh? No, la voy de Superman. Porque dije, si te gusta tanto subir, te tiene que gustar bajar, en algún momento. No te queda otra, macho. Si no, la experiencia no sirve. Por eso te dije recién, cuando me hiciste esta pregunta, hasta el fondo, hasta el fondo, pero hasta el fondo, ¿eh? Como el submarino de 20.000 millas a viaje de Julio Verne, ¿eh? Sí. Porque si no, no vas a encontrar la salida. Dejá de tomar pastillitas, después de tomar cosas, y de fumar porritos, y tomar la otra pastillita, porque, ¿sabés qué hacer? Después terminás tomando las otras pastillitas, dejás la merca, lo que pasa ahora. Obvio. A ver, deja la merca, una farmacia. Vas a la farmacia, claro. Claro, macho. Vos fijate, ¿qué fue esta pandemia? Terrible. Pasabas por una farmacia, cola de... Sí, sí, sí. Cola de 100 metros. Sí. Y no iban a comprar ni tampones, ni curitas. No iban a comprar pastillas para dormir, pastillas para adormecer, pastillas para esto. Pastillas, pastillas, pastillas. Entonces, digo, a fondo, man. A fondo. Y si no, como hice yo, o te mata ella, o la matás vos. No hay otra. Inmenso. Inmenso el loco. Montenero. Cuando recién volví a escucharlo, siendo 22, 29, en vivo, en crónica, en este programa, se llama Seres Libres, Hernán es un ser libre. ¿Por qué? Porque estuvo en el fondo. Hay un ejército de zombies en este mundo. Son los que consumen, son los que consumen paco, pasta base, quedan adormecidos, silenciados, anestesiados, muertos en vida. Ese es un ejército. Y como digo, todas las semanas, ese ejército va contagiando a otros. Porque una persona que consume, por ahí, y no por malo o mala, sino porque está enfermo, quiere contagiar y por ahí invita a otros a consumir. Así como hay un ejército de gente consumiendo, yo propongo ver si podemos armar entre todos, entre todas, un equipo de gente libre, de gente que quiera liberar. Liberar de verdad. Lo dije, creo, que en el primer programa, y lo repito hoy. Estamos en un país que en su himno habla de libertad, libertad, libertad. El padre de la patria hablaba de ser libres porque lo demás no importa nada. Y es lo que estamos intentando generar, un movimiento de gente que contagie esa esperanza, que contagie esa luz, que contagie esas ganas, que contagie esa posibilidad de interpretar de una verdadera manera la vida. Recién leía algo que me anoté esta semana que tenía que ver con que un montón de gente en el mundo está despertando. ¿Por qué? Porque están agotados, cansados de que les insulten el alma. En este programa varias personas hablaron de que la droga mata el alma, seca el alma, encarcela el alma. Espineta decía las almas repudian todo encierro. Seamos libres de alma, que no nos insulten más el alma. Y de alguna manera cualquier consumo es un insulto al alma, es un insulto a la libertad. Forma parte si crees que podés ayudar, si crees que podés donar tiempo, ganas, cualidades, dinero, si es lo que crees. Hay un montón de gente que está formando parte de esto. Entra en www.sereslibres.org, que lo tenés ahí, pero por eso somos un equipo, porque cuando yo me olvido de algo, me lo dicta por acá Nacho, o Ramiro, Mariano, un montón de gente que está trabajando en esto, me asiste. Somos un equipo. y ojalá te puedas sumar para ser parte de ese equipo. Ahora vamos en una tanda. Antes quiero contar que el loco Montenegro, que lo quiero en mi equipo, o yo quiero formar parte de su equipo, es alguien que puede contar el final. A pesar de haber estado en el infierno, como seguramente estás vos, o como seguramente está tu hijo, o tu padre, o tu pareja, porque recibo un montón, recibimos un montón de llamados, de mensajes, de gente que está perdiendo lo más valioso que tiene, que es o su vida, o la vida de las personas a las que ama. El loco pudo terminar este relato y lo vieron recién vivo. Lamentablemente en la segunda parte del programa vamos a ver que la droga, como lo dije muchas veces, tiene tres finales posibles, el que consume tiene tres finales posibles, cárcel, hospital o cementerio, vamos a ver que lamentablemente esto del cementerio forma parte del final de muchas de las historias de este mundo, de este planeta, de este país. Nos vamos a ir ahora a la tanda y después a América que vive en un barrio que ya también en breve mostraremos lo que allí mucha gente hace para recuperar gente, para recuperar gente de esa que se está muriendo y llevarla a la libertad y a la luz. vive en Ciudad Oculta, vamos a hablar con América. Antes vamos a ver un videíto de Elton John que también, y a esto es a lo que voy, empezar a animarnos a decir si yo consumo, necesito ayuda, consumo, necesito ayuda porque no sé cómo salir. Elton John consumió un montón de años, no lo grabó para nuestro programa, pero nosotros en nuestro programa en Seres Libres tomamos estas palabras de Elton John, nos vamos a una tanda y después seguimos con la segunda parte de Seres Libres. Yo tengo una buena vida ahora, pero yo tenía que cambiar mi vida realmente drástica, o sea, no estaría aquí hablando con ustedes, así que yo tenía una decisión, y yo tenía la decisión, y fue la correcta y yo hice un montón de trabajo, pero no se hacía I changed myself pero yo worked muy, muy, muy muy, muy. Ah, Life es full de pitfos even when you're sober and you have to I can deal with them now because I don't have to run away and hide and what I couldn't do when I was an addict was communicate except when I was on cocaine I thought I could because you talk rubbish if you don't communicate and you don't talk about things then you're never going to find a solution I was watching La Hora 22.41 en vivo, en crónica, gracias por estar ahí del otro lado haciendo que esto que estamos haciendo que se llama seres libres tenga sentido si no, como dije antes sería un monólogo sería hablar contra una pared y todos los que hemos consumido muchos años estuvimos hablando con las paredes, encerrados entre cuatro paredes, encarcelados como les dije antes de la tanda lo que vamos a ver ahora son esas historias que seguramente si estás ahí del otro lado y sufriste una pérdida yo sufrí pérdidas de amigos, de compañeros por el consumo por suicidios por asesinatos por accidentes esta que vamos a ver ahora es la historia de una madre con doce hijos y con el suicidio el triste suicidio de uno de sus hijos a quien no pudo salvar pero si la vida le dio la oportunidad de ayudar a otro de sus hijos quiero agradecer a la asociación civil David también que trabaja diariamente porque muchos de ustedes o muchos de nosotros quizá nos enteramos ahora de que hay algo que se llama consumo o creemos que como en mi casa no hay yo no consumo no me toca de cerca si nos toca de cerca a todos esto viene por todo y viene por los ricos y por los pobres por los judíos por los católicos viene por toda la gente el consumo si no estamos preparados va a ser tarde esto es lo que intentamos también vuelvo a agradecer a toda la gente que escribe desde un montón de lugares del mundo que nos llama desde un montón de lugares del mundo desde Europa desde toda Latinoamérica desde toda la Argentina desde todas las provincias de la Argentina agradeciendo proponiendo pidiendo ayuda ofreciendo ayuda vuelvo a decir www.sereslibres.org entrá pedí ayuda si es que lo necesitas ofrecé tu ayuda consultá metete en el tema de acá salimos juntos no se puede yo creo salir solo como dije vamos a ver una charla que tuvo Nacho Ramírez productor y co-conductor de Seres Libres parte del equipo del que orgullosamente formó parte que va a charlar con América madre de un hijo que se suicida tristemente y esto hay que decirlo porque allí termina casi siempre trágicamente el consumo vamos a ver la charla de Nacho con América se extrañó mucho mi hijo me dejó sola se me ahorcó él vivía en la calle por la droga estuvo mucho tiempo internado en varios lados en Córdoba de acá de Vilma le consiguieron le internaron se vino mucha granja estuvo mi hijo no quería ayuda de nadie llegaba a mi casa y me gritaba mamá te amo mamá te quiero y se me iba gritaba entraba a robar nunca lo crié para eso nunca lo crié a mi hijo así fueron dos hermanos doce y él se me vino abajo buscó lo peor esa maldita droga para él él trabajaba pero lo que ganaba se lo se lo gastaba en su porquería y venía y se iba donde estaba me gritaba mamá te amo mamá ya no lo escucho más no lo escucho más mi hijo a las tres de la mañana me vinieron a avisar que estaba horcado mi otro hijo ahora hace tres meses que salió también de la granja Nicolás su hermano y eran muy unidos y él también hace poco salió bueno está bien y espero que esto lo recapacite que pueda seguir adelante trabajando veo que no está drogándose vive conmigo pero Walter vivía en la calle en todos lados estaba me íbamos a buscar estaba en los autos durmiendo se me iba y no quería estar todo le molestaba y el único vacío que quedó en uno en mi corazón en mi hijo que sé que por más que tenga sus hermanos él era el más chico y así me dejó así me dejó sola con sus hermanos ya no lo escucho más lo amo lo amo y lo sigo extrañando era todo para nosotros todo para mí no había caso no quería ayuda no quería nada se callaba yo le decía papi volvete a internar vamos vamos a buscar para internarte de vuelta no hagas daño no andes robando papá si yo no necesito que hagas eso yo lo crié sin su papá pero lo crié a mis 12 hijos pero nunca le dije anda a robar para mí o tráeme algo para tus hermanos nunca él buscó en la calle no había caso ya cuando ya me enteré bueno ya era tarde lo vi en el piso tirado cuando me vinieron a avisar ya estaba horcado ya no se olvida más esto es horrible lo más feo que pudo siempre no dormía no dormía porque yo decía esperándolo un día de esto va a venir me lo van a tirar en la puerta de mi casa un día de esto lo van a encontrar muerto me lo van a pegar un tiro todo se me cruzaba en la cabeza y fue esto la decisión la decisión que tomó no sé si será porque es mi culpa no sé si hay algún culpable de América es la maldita droga la maldita droga me parece y eso no sé porque usted hizo lo que pudo con lo que tuvo le dio mucho amor y creo que también en algún punto no hay hecho más difícil de tomar un hecho tan significativo como la vida de uno y uno decidir apagar esa vida imaginemos también el dolor de tu hijo que tal vez no soportaba vivir pero no por vos no se desahogaba no los contaba nada le decía papá ¿qué te pasa? ¿por qué agarras? ¿por qué haces esto? era muy cerrado para adentro sí él disfrutaba cuando iba a ver a sus hijos que a veces la misma señora la suegra lo echaba porque lo veía mal porque no quería que sus hijitos lo vean mal porque tiene una nena y un nene y él ya venía mal ya peor venía cuando iba a ver a sus hijos y le prohibían verlos también de veces también eso no entiendo no entiendo todavía pienso yo misma de noche le digo ¿por qué mi hijo se me fue? ¿por qué tomó esa decisión con esa maldita droga? mi hija la encontró cuando lo fue a ver conmigo a las 3 de la mañana la encontró bajo el colchón un montón de porquería ¿qué había? un montón de pastillas había un montón de cosas de la droga ahí abajo ese colchón tuvo la policía todo vino ese día y verlo ahí tapado con negro con una bolsa alegre que se me iba me lo llevaba que es horrible horrible ver eso nunca pensé de verlo así a mi hijo yo lo amaba lo quería a mi hijo pero él no no quería estar conmigo él quería a esos amigos sus amigos donde estaba se estaba drogando escondido en los pasillos no iba a matar pero no estoy bien vieja me decía estoy bien estoy bien lo único anda anda que yo voy a irme y no venía a mi casa no venía porque se iba a leer este es el triste lamentable trágico final cuando el consumo desborda cuando el consumo toma posesión de la vida de una persona todo lo que somos padres o madres seguramente entenderán si ustedes son hijos si tienen padres que consumen también entenderán si sos pareja de alguien que consume y en estos últimos días hemos recibido un montón de mensajes de gente que me reconocía que recién ahora se daba cuenta que su pareja su marido su esposa que descubrían que después de un montón de años nos descubrían consumiendo ojalá el programa sirva para esto para que lentamente podamos empezar a hablar de estas cosas para dejar de tapar como hacemos socialmente muchísimas veces en este país tirar las cosas debajo de la alfombra tirar los muertos en el ropero negar lo que es evidente y está ahí ojalá hoy por lo menos no se sume ningún niño más a este barco que se está hundiendo que tiene que ver con el consumo a este barco al que mucha gente sigue alentando a que se suban porque hay un gran negocio en el consumo en la mentira si estás ahí del otro lado ahí están los teléfonos o estaban los teléfonos y podrían volver a pasar de la asociación civil David y de las madres que están trabajando en Ciudad Oculta para evitar que los chicos se sigan matando se sigan suicidando se sigan corrompiendo las almas gracias Nacho también por haber ido gracias a América y a todas las madres que están luchando todas las fuerzas de seres libres y el acompañamiento además no están solas ahora vamos a ver lo que también puede hacer el Estado Estado que estuvo ausente en muchísimos años ya lo van a ver en unas semanas cuando hagamos un informe sobre Ciudad Oculta yo tuve la posibilidad de meterme en Ciudad Oculta en el año 2003 2004 hacer un informe sobre la pasta base el Paco y 17 años o 18 años después la situación sigue desbordada lamentablemente si estás ahí del otro lado y necesitas ayuda levantá el teléfono en este preciso instante levantá el teléfono y marcá 141 vamos a ver que hay gente en Sedronar trabajando para intentar asistirte si estás en una situación difícil las CAC son casas de atención y acompañamiento comunitario que es una política pública de la Sedronar de articulación del Estado con las organizaciones sociales ese espacio es un espacio más amplio de salud comunitaria y feminista que su trabajo está principalmente enfocado en el laburo con mujeres y disidencias lesbianas travestis trans no binarias quizás digo como por las dificultades digo de acceso que hay de los diferentes dispositivos para las mujeres y las disidencias es que le ponemos prioridad en ese trabajo si bien también tenemos trabajo con varones en ese espacio pero bueno tuvimos que ir haciendo todo un proceso digo a la hora de abrir las puertas específicamente del dispositivo de la CAC que trabaja con problemáticas de consumo y nosotras también trabajamos bastante con personas en población en situación de calle lo que fuimos haciendo es todo un proceso y cuando abrimos las puertas el espacio rápidamente se llenó de varones porque quizás el acceso a esos dispositivos es más sencillo digo las mujeres y las disidencias como tardan en llegar es más difícil ese acceso y también cuando el espacio lo que fuimos como observando digo la experiencia digo transitar el dispositivo fue que cuando se llena de varones hay ciertas lógicas que se dan digo de masculinidades hegemónicas que generan que las mujeres y las disidencias que quizás llegan a acercarse y con mucho trabajo quizás pueden permanecer rápidamente o se vayan o se den situaciones de violencia o ya modos de estar que generen dificultades para poder sostener ese espacio Muchísimas gracias a la gente de Ceronar si estás ahí del otro lado y necesitas ayuda levanta el teléfono marca 141 si estás ahí del otro lado y sentís que tu vida está desbordada que perdiste el control que tu vida se volvió ingobernable pedí ayuda reconocé que lo que te está pasando es eso y pedí ayuda y voy a hacer una invitación desde este lugar desde este espacio hoy en Crónica como dije yo formo parte de un equipo de gente que le está poniendo muchísimo amor quiero agradecer a Nacho a Agustín a Gerardo sin ellos sería imposible hacerlo sin la gente soy prensa sin la canchita que estuvo sumando sin Mayra hoy somos un equipo de gente trabajando sin Payo sin Dino Mariano Ramiro un montón de gente haciendo que esto sea posible me voy a olvidar nombres pero los voy a ir diciendo en los programas que vienen y yo quiero hacer una invitación a que te sumes a esto a que te sumes a esta intención de generar un movimiento de gente que se quiera liberar de la esclavitud del consumo cualquiera sea su expresión consumo de drogas consumo de alcohol consumo de sexo de pornografía consumo de juego de personas de trabajo de comida de poder de algo físico posesiones subite sumate www.sereslibres.org y también voy a hacer una invitación más antes de ir ya cerrando el programa de hoy a que todos los medios de comunicación ojalá podamos potenciar esto seriamente ojalá esto sea una invitación para cualquiera sea el medio de comunicación que pueda levantar esto en la semana lo haga conscientemente sabiendo que nadie está libre nadie está libre de que le pueda ocurrir a él a ella o a sus hijos familiares entonces con conciencia con responsabilidad por sobre todas las cosas con amor y solidaridad para aquellos que están sufriendo si estás ahí del otro lado otra vida es posible quiero agradecer una vez más a Crónica y quiero agradecerte a vos que estás ahí del otro lado seas consumidor consumidora o no y que le estás poniendo el pecho que estás poniendo perdón que lo diga así el alma los huevos o los ovarios si vivís en la provincia y esto lo voy a leer si vivís en la provincia de Buenos Aires ya podés registrarte en el plan de vacunación contra el COVID es público optativo y gratuito vamos nunca más esclavos seamos seres libres nos vemos la semana que viene gracias plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad las etapas del plan de vacunación son personal de salud adultos mayores de forma escalonada y por grupo etario adultos mayores que viven en residencias de tercera edad personal estratégico personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo otros grupos estratégicos para saber más ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad no esperes a que alguien la necesite doná sangre conoce más en buenosaires.gov.ar barra doná sangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Este es un mensaje para todos aquellos que luchan contra algún tipo de adicción no es fácil pero hay salida nunca más esclavos seres libres Este es un mensaje para todos los que luchan contra las adicciones bueno sabemos que es difícil pero no es imposible no aflojen sigan peleándola no más esclavos seamos seres libres quisiera acompañar a Gastón en el mensaje a quienes cada día luchan contra las adicciones sé que es difícil pero no imposible ojalá cada día den un paso más hacia la libertad de eso se trata aunque esta sociedad nos haga creer muchas veces que es imposible decidir o elegir podemos hacerlo con muchas cosas seamos seres libres Gracias por ver el video